Digo, ay perdón, déjate bajarlo. No, me quiero regar. Ah, me acordé de una viejita de Teralta, pero así como de la mamá, huércale, fina, pega, se manda y me voy a encargar. Y juegé a una parte que dice las letras IMSS, que casi es seguro que es seguro. Y se me hace a mí todo esto, que se me hace que por eso le pusieron seguro. Porque todo el que cae ahí, es bien seguro que si no se alivia, se va.